Hola, continuamos con el tema 6. Habíamos visto en el vídeo anterior cómo hacer el cálculo de distancia a partir de una cruza de prueba. Vamos a ver cómo hacemos el cálculo de distancia a partir de una F2. En caracteres autosómicos, entonces, la descendencia de un híbrido, cuando hay herencia ligada, vimos que sí, que no se va a corresponder a la relación 9331 de una F2 clásica. Y una de las probabilidades es de que haya ligamiento de esos genes. Lo que tenemos que ver entonces, por una cuestión de fenotipo, es la frecuencia del doble recesivo en la F2. ¿Por qué se usa el doble recesivo? Porque es el único de los fenotipos que tiene un solo genotipo. Todos los demás fenotipos tienen más de un genotipo posible, como ya hemos visto en el tema 4. Por lo tanto, esa frecuencia del doble recesivo nos va a dar una idea de la distancia. Lo que tenemos que ver es si la frecuencia de los gametos parentales en la relación cis o la frecuencia de los gametos recombinantes si el ligamiento es trans. Entonces, si la relación de ligamiento es cis, la recombinación la vamos a calcular como 1 menos la raíz cuadrada de la frecuencia de los dobles recesivos. Porque en este caso, los dobles recesivos provienen de gametas que son parentales. Parental, parental. En el caso de que tengamos un acoplamiento trans, las gametas que dan origen al doble recesivo son recombinantes. Por lo tanto, lo calculamos directamente como la raíz cuadrada de la frecuencia de esos dobles recesivos. Vamos a ver también qué pasa con los caracteres que están ligados al sexo y a su vez están ligados sobre ese cromosoma sexual. Entonces, lo que tenemos que recordar del tema 5 es que el sexo homogamético, en este caso el XX, o las hembras, van a llevar dos alelos de cada gen. En el caso del sexo heterogamético, o en el caso del XY, van a llevar un solo alelo de ese par de genes. Entonces, tenemos padre 1 puro, por una relación de ligamiento cis, por un padre 2 macho, también puro, a grande B grande, X a grande B grande Y. En la F1 vamos a tener tanto macho como hembras. Y la F2, del aparimiento lazar de ese F1, nos va a dar lo siguiente. En las gametas de los machos no va a haber recombinación, porque al aparear, X e Y tienen un sector de homología, como ya vimos en el tema 5, pero no hay alelos en Y, A y B para recombinarse. Por lo tanto, estas son las dos gametas que va a generar ese macho. En cambio, en las hembras va a haber recombinación. Gametas parentales y gametas recombinantes, con la distancia o con el porcentaje de acuerdo a la distancia. Eso nos va a dar que todos esos individuos son de fenotipo parental y todos esos individuos van a ser de fenotipo recombinante. Lo que vemos es que las hembras, en esta fila, son de distinto fenotipo, y los machos también. Entonces, cuando la hembra original, que es esta de aquí, es recesiva, las probabilidades fenotípicas en la descendencia permiten hacer el cálculo de recombinación, como estuvimos viendo, recombinante sobre el total, por 100. ¿Qué pasa si la hembra original es homocigota dominante para ambos caracteres o dominante para uno y recesivo para otro? En este caso, como podemos ver acá, el macho F1 no hay problema porque es hemicigota, pero en las hembras vamos a tener los parentales, son estos dos, y estos son los recombinantes. En estos dos casos, va a haber siempre un alelo dominante. Por lo tanto, las hembras van a presentar todo el mismo fenotipo dominante, dado por estos dos. ¿Se entiende? Siempre, siempre, el cromosoma que viene del padre va a hacer que todas estas sean de fenotipo dominante. No vamos a poder distinguir parentales de recombinantes. En cambio, los machos sí presentan diferentes fenotipos. Entonces, para el cálculo de recombinantes, en este ejemplo vamos a usar únicamente la fila de los machos. Las hembras las vamos a descartar. Morgan, trabajando con drosófila, planteó este mismo ejemplo en donde tenemos una hembra recesiva y un macho dominante, como si no está dominante para los dos. La F1 presenta entonces una hembra con un cromosoma con los dos alelos dominantes, en este caso es el que tiene el signo más, y un cromosoma con los dos alelos recesivos. El macho es recesivo para los dos caracteres también. ¿Qué pasa con la F2? Como vemos, de la progenia total, tanto machos como hembras tienen fenotipos diferentes. En el caso contrario, en donde la hembra es dominante, el macho recibe ese cromosoma de su madre dominante y toda la progenia hembra es de aspecto salvaje. No vemos la recombinación. Por lo tanto, en el porcentaje de recombinación vamos a utilizar únicamente los machos. ¿Cómo lo hacemos entonces? En el primer ejemplo, el porcentaje de recombinación es 900 recombinantes sobre el total, nos da 36,9%. En el segundo caso, la recombinación de los machos es 447 sobre 1190, nos da 37,6. En este ejemplo, cualquiera de los dos casos es válido. Uno podría tomar únicamente el primero, únicamente el segundo. Como tenemos los dos datos, para aproximarnos mejor a la distancia real, deberíamos hacer un promedio entre esos dos valores. Morgan extendió los estudios a un tercer marcador, o sea, un tercer gen, y agregó el gen de cuerpo gris, ojo blanco, y vio en SF2 que solamente 1,3% eran recombinantes. ¿Está bien? Es el mismo cruzamiento con un fenótipo más. Morgan fue entonces el que apuñó el término de crossing over, que es sinónimo de sobrecruzamiento o entrecruzamiento. Y a partir de estos experimentos propuso que cuando el porcentaje de recombinantes era mayor, los genes estaban relativamente lejos el uno de otro. Cuando el porcentaje de recombinación es menor, los dos genes están muy pegaditos, muy cerca. Eso es lo que veíamos en el ejemplo anterior. Entonces, el ligamiento parcial se producirá siempre y cuando entre la distancia física de un gen y otro pueda haber un quiasma entre ellos. Vamos a continuar con los problemas del tema 6, en este caso el problema 2. Dice, se desea saber la distancia que hay entre 3 genes que están ligados al sexo en gallinas. Recordemos que en caso de aves, el sistema de determinación de sexo es ZZZW, en donde el sexo homogamético pertenece a los machos, mientras que el estereogamético pertenece a las hembras. Y hay 3 genes ligados, entonces. B grande da bataraz, B chico liso, o sea, eso es para color de plumas, el alelo K grande en plume lento, el K chico rápido, y el tamaño por el gen D, donde de grande da tamaño normal, y de chico da tamaño enano. En base a los 3 genes, perdón, en base a los 3 experimentos, determine los genotipos de los individuos intervinientes en cada uno de los 3 experimentos, y por último las distancias en el mapa de ligamiento. O sea que en el inciso B, lo que tenemos que llegar es a un mapa de ligamiento, en donde ubiquemos los 3 genes, voy a poner una letra cualquiera, con su distancia correspondiente. Eso es lo que tenemos que lograr al terminar el problema. El primer experimento dice, hembras, liso y rápido, o sea de color liso y rápido, y de plume rápido, por machos, híbridos, bataraces de en plume lento. De ahí se obtuvieron 350 crías. Lo primero que tenemos que plantear entonces son los genotipos de esos padres. Si tenemos en cuenta entonces las hembras, serán, vamos a poner el cromosoma Z, y en este caso el fenotipo es liso, o sea que es B chica, por en plume rápido, K chica. Y del otro lado, perdón, en el otro cromosoma, será W, acá no vamos a encontrar esos genes. Por machos, ¿qué van a ser? Víbridos, bataraces lentos. ¿Qué opciones tenemos ahí? Bueno, primero que son ZZ. Víbridos pueden ser B grande, K grande, bataraz, B grande, K grande, lento, y para que sea de híbrido tienen que ser B chica y K chica. Pero no es la única posibilidad, en este caso tendríamos un acoplamiento cis. La otra posibilidad es que estén en trans, B grande, asociado con K chica, y B chica, asociado con K grande. En este caso, fíjense que el fenotipo es el mismo, lo que cambia la relación de ligamiento. Eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Cuáles van a ser las gametas que van a dar las hembras? Z, B grande, K chica por un lado y W por el otro. Los machos van a dar Z, B grande, K grande, Z, B chica, K chica, Z, B chica, con K chica. Esos son lo que vamos a ver ahora. Entonces, fíjense que de la hembra va a recibir o un Z con B chica y K chica o un W para definir si es hembra o si es macho. El que va a definir en este caso el fenotipo son los machos. Entonces, esto lo voy a repetir para que nos acordemos pero el que nos interesa es la gameta que viene del macho. Entonces, bataraz y lento va a ser Z, B grande, con K chica. Bataraz y rápido va a ser Z, B grande, con K chica. Perdón, esto era K grande, con K chica. Liso va a ser B chica, lento va a ser K grande, y Z B chica para liso y K chica para rápido. Analicemos un poco los números de la progenie. Los que aparecen en mayor proporción ya sabemos que son parentales y los que aparecen en menor proporción los dos recombinantes. por lo tanto, sabemos cuáles son los gametos que vinieron del padre original. Y entonces sabemos que en realidad el padre está en trans. Nos quedamos con esa opción. Entonces, en el genotipo de los individuos intervinientes ya tenemos el genotipo de la madre, tenemos el genotipo del padre. Lo que nos queda calcular entonces es el porcentaje de recombinación como recombinantes sobre el total por 100. Y esto nos va a dar la primera distancia entre el gen B y el gen K. El experimento 2 plantea hembras de tamaño normal y en plume rápido, o sea, Z de grande con K chica, W, porque son hembras, por dos machos que son dihibridos que los tenemos acá, padre 1 y padre 2. Y hay algo que tener en cuenta aquí, que toda la progenie que estamos viendo es la progenie hembra. ¿Qué quiere decir? Que en las gametas que recibieron de su madre solamente estaba el cromosoma W. Los machos que recibieron el Z no los consideraron para este experimento. Vamos a completar primero con el genotipo de esta progenie hembra sin analizar nada, solamente con el nombre del fenotipo. Si es normal y lento va a ser Z de grande K grande para estas que son enanas y de emplume rápido serán de chica K chica normal de grande y emplume rápido K chica y enanas de chica K grande por el emplume lento. Los padres son dihíbridos y ya sabemos que son ZZ y analicemos entonces cuáles son los las gametas que aportaron los padres como parentales y tenemos que analizar los números entonces. Los que aparecen en mayor proporción serán los parentales los que aparecen en menor proporción serán los recombinantes para cada cruce. Entonces analicemos el padre 1 los dos parentales son estos dos por lo tanto el primer padre tiene una relación de ligamiento cis el segundo padre son corresponde a estos dos fenotipos por lo tanto tiene una relación de ligamiento trans y ahí tenemos completos los los genotipos que es lo que nos pedía el incisor resta calcular el porcentaje de recombinación para calcular la distancia en donde en este caso lo que se puede hacer es la cuenta directamente sumando todos los recombinantes sobre los dos totales total 1 más total 2 y esto nos va a dar entonces la distancia entre el gen D y el gen K y vamos a tener entonces otro segmento del mapa de ligamiento por último el experimento 3 nos dice que se cruzaron distintas hembras con machos híbridos para plumaje bataraz y tamaño pero con los genes ligados en cis y nos dice que los datos son ya de la progenie hembra entonces las distintas hembras no importa qué geno o fenotipo tienen porque esta progenie hembra están aportando únicamente el W y lo que sabemos es que el macho es dihíbrido para bataraz y tamaño o sea para el gen B y para el gen D con acoplamiento o sea con los genes en cis por lo tanto si es dihíbrido será B grande D grande B chica D chica y ahora analicemos la descendencia los que aparecen en mayor proporción son los parentales los que aparecen en menor proporción los recombinantes y ahora vemos que los dos que aparecen parentales son los que obtuvieron la gameta sin recombinación Z bataraz normal Z B chica por liso D chica por enano y los recombinantes Z liso que es B chica y normal que es D grande y Z B grande para bataraz y D chico para enano si dibujáramos entonces que no lo hicimos en los otros casos el cromosoma Z de este macho vamos a ver acá B grande asociado con D grande B chica asociado con D chica y el quiasma para que se produzca la recombinación entonces esta es una gameta parental esta es la otra gameta parental que corresponde a estas dos y B grande asociado con D chica recombinante uno automáticamente B chica se reasocia con D grande para el otro recombinante que son estos dos entonces el porcentaje de recombinación lo vamos a calcular como siempre recombinante sobre el total por cien y vamos a obtener entonces la distancia entre el gen B y el gen D ya tenemos los tres las tres distancias lo que resta es ubicarlos en un solo mapa ver cuáles están en los extremos y cuál es el gen que queda al medio y eso es jugando con las distancias la distancia más larga es la que vamos a poner primero para ubicar los dos los dos genes de los extremos y con las otras distancias vamos a saber qué gen nos queda en el medio el problema tres plantea una genealogía de mamíferos que muestra la transmisión de dos fenotipos recesivos ligados al sexo recordemos que el sistema de determinación de sexo es el sistema XXXXY porque estamos en mamíferos y la idea es que de las dos de las dos familias que tienen las dos genealogías determinen el porcentaje de recombinación yo les voy a ayudar a hacer las referencias y después los van a resolver solos qué referencia deberíamos hacer fíjense que cada uno de estos símbolos está dividido al medio en el caso en este en este ejemplo no tengo a ninguna hembra afectada pero la hembra también estaría dividida al medio la parte de arriba corresponde a un gen la parte de abajo corresponde al otro gen bien a los fenotipos de uno y otro gen entonces qué referencias vamos a usar deberíamos ver primero por ejemplo qué pasa con los machos si tenemos un macho dominante para los dos el cuadrado lo vamos a ver blanco en los dos lados porque recuerden que el fenotipo pintado corresponde un recesivo en el caso de que tengamos recesivo para el primero dominante para el segundo vamos a ver pintado el cuadrado de arriba en el caso de que sea dominante para el primero recesivo para el segundo vamos a ver pintada la mitad de abajo y el macho recesivo para los dos lo vamos a ver como todo pintado este ejemplo de acá qué pasa con las esto es para el caso de los machos qué pasa con las hembras va a pasar lo mismo vamos a tener x a grande b grande y esto lo ponemos como raya porque pueden ser homocigotas pueden ser heterocigotas pueden estar en cis o en trans pero cada vez que una hembra tenga los dos alelos al menos un alelo de cada gen dominante vamos a ver a la hembra blanca arriba y blanca abajo en el caso de que tengamos a chica b grande a chica raya no me importa qué alelo b va acá o si está en cis o en trans lo que vamos a ver pintado es la parte de arriba del símbolo de la hembra al revés si tenemos a grande b chica x raya no importa qué hay y b chica lo que vamos a ver pintado es la parte de abajo y por último x a chica b chica x a chica b chica vamos a ver todo el símbolo pintado entonces esa con esas referencias hay que resolver las dos genealogías donde vamos a ver la recombinación y por ejemplo en esta familia de acuerdo a la referencia que hicimos este macho es x a grande b grande y y esta hembra deberá tener al menos los dos alelos como dominantes y si vemos cómo es este macho lo vamos a saber no lo voy a analizar más para que ustedes lo sigan analizando cuáles son las opciones que sean que esté en trans o que esté en cis y analizando la descendencia porque por referencias por ejemplo sabemos que este macho es así que este macho tiene este genotipo este perdón va a ser así etcétera comparando estos genotipos con la madre vamos a saber qué individuo es parental o qué individuo es recombinante como calculamos una vez que tenemos analizadas las dos genealogías de la misma manera el porcentaje de recombinación es igual a los individuos recombinantes sobre el total de individuos en este caso este total si yo analizaría únicamente esta generación sería la cantidad de recombinantes que no sé cuántos son dividido 5 tomo únicamente los individuos que estoy utilizando para la suma de la recombinación y de igual manera con la otra genología muchas gracias las dudas las vemos en el foro o en las clases de consulta continuamos en el próximo vídeo en el foro y en el foro